hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o si no mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que lo va guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando de nuestras aventuras en power wars bueno que más que clarito más que claro y porque estas criaturas son tan bellas verdad que ahora podemos planear se había olvidado pensas que necesito saber hasta hasta dónde podemos llegar veamos yo creo que una altura suficiente y no hay esto es como un millón de cosas juntas también vuelo harto igual se podría decir que sí tengo fogatas y cuestiones por todos lados yo hasta aquí hasta a 10 centímetros de mi base en fin en qué nos habíamos quedado además de terminar de construir cosas literalmente más que nada quedamos en subir de nivel más que nada ah verdad en buscar lingotes ya se me había olvidado lingotes de más esos como fragmentos de ups pero para eso nos podemos teletransportar aquí nos podemos teletransportar en donde estaba como más cercano creo que aquí había más de estas cosas que nos podían ayudar hoy tengo un poquitito de sueño yo sé que son como medias amarillentas creo que uno de esas se lo mira no son lo mismo que tanto hace wow arte igual me lo echaré no no sé si ya había completado no estoy segura a ver tengo hambre no para nada que nos podemos comer ñam 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 listo todos sin hambre veamos si encontramos algún minera hay unas que dan fragmentos de pal hay uno mineral metálico tengo que descansar uy si así podríamos podríamos ya porque ahí sale como que serán esos ah son los de sí 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 no me interesa estos me interesa unos que son como amarillentos literal que esos dan más ahora que estoy pensando con cosas estoy pensando estoy pensando oh que es esto qué es esto y por qué brilla quizá ah este este es el que nos va a servir adiós veamos si este ven les dije que eran unos como medio cobrizos no sé de un color distinto no son color piedra vamos a descansar un poco aunque con 21 está bueno ya gracias ayúdame po amigo oye es potente ah se me olvida que uy a la rapidita porque entre que yo y él le pegábamos una vez más eso mismo iba a pasar en fin regresa bueno creo que tenemos los minerales suficientes como para yo creo que debería hacer todo un equipo de de fuego estoy pensando no estaría nada de malo me atacan mentira digo yo todo un equipo de de fuego pam pero estoy pensando en que no tengo tantos pokemon de fuego creo en fin ya vamos a ir a pájaro que nivel será estaré muy bajo nivel para ese pájaro a ver vamos a acercarnos un poquito más otro poquito más ah ni tanto podría abajo wow odio cuando empiezo como ah ahí sí a moverse oh pero que chueca eso 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 ay no quería hacer eso quería va a salirse obviamente ahora sí no sé qué tanto lo captura pero bueno veamos yay se lleva los pal recién nacidos al nido y los cría en lugar de sus padres cuando sean suficientes grandes les das de casa ah dios mío es un es un un ser horrible ven regresa amigo eh vámonos a la base sí oye es un ser horrible pero qué onda ahora necesito a este querido ven acá amigo necesitamos quemar lingotes pero por qué bájate de la casa qué changos te pasa literal ven aquí amigo eso corre corre ay tan lindo muy bien amigo muy bien tú haces eso por mientras yo por mientras vaya ay miren cómo se relajan ahí qué tierno son muy tiernos me dan mucha ternura vamos a construir unas cuantas por qué por qué tan poquito gracias qué necesito ah madera ok después podríamos crear varias flechas incendiaria y a razón de eso y a razón de eso vamos acá a talar y ahora sí otras seis más bello en fin qué estaba diciendo así crear flechas incendiaria las que más se puedan subir de nivel a todos los pals iba a decir pokemon para que me vean a todos los pals de fuego que tengamos no 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 quiero eso porque ya no podía salir del teletransportador literal ahora terminado ya mi no lo sé vamos a ver cómo vas amigo oye qué pasó ah es que no fuimos verdad se me había olvidado solo quedan tres bueno podemos esperarlo aquí tiernamente pero madera vamos por esa madera saltamos por aquí saltamos por acá creo que ahora ya sí diría yo qué falta ah falta más dios mío yo sí qué más falta y ahora falta más más madera por dios y ahora oh dios mío pero qué onda estamos como que recuperando uno por uno what the fuck oh esto hacia abajo algo hizo como un gatito qué hizo como un gatito sube sube escala 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 ahora sí al fin dios mío dónde lo met dónde dejamos esto a ver veamos aquí no sé de qué ayudará pero bueno listo qué tenemos aquí que la puedo mejorar o qué son las dudas a ver qué hace es que no sé qué hará lo aumentará hará algo son mis dudas qué hizo qué le hizo a mi escudo no entiendo nada solo tengo una mesa como de más calidad ¿en serio? es solo eso ah no sé qué quieren que diga claro en fin no sé qué quieren que diga voy a abrir esto esto de aquí voy a dejarlo esto acá porque no sé para qué changos me va a servir así que nada que hacer iba a buscar más que tierno quiero hacerme más patch porque siempre es madera dios mío ¿cómo haces una pokeball con madera? ¿alguien me puede explicar ese detalle? porque yo la verdad no lo entiendo para nada eso sube sube escala escala otra vez solo puedo hacer 6 es que no entiendo por qué solo puedo hacer 6 oh se me va vamos a reparar también listo ay no ay no más estamos bien podríamos intentarla a ver espérense era aquí no hay que ver otra vez maldita sea no le entiendo cuál es la función pero bueno qué hay que hacer talaremos en vez de nadar talaremos ahora veamos yo espero que eso eh como que gracias gracias por la madera amigo gracias ahora sí 16 ya que vamos ay dios santo como 3 años nos vamos a demorar aquí ayúdame por favor o si no voy a estar construyendo como 3 años ¡ah por dios! nos invaden ¿dónde vienen? ¿dónde están? creo que vienen hacia acá aquí vienen ¿qué son? ¿qué es eso? miren son como 10 muchos ¿dónde está a mí? eso son como gallinas ya capturo me hicieron pupa no amigos cálmense un poco quiero capturar lo que es uy primera vez que capturo a uno de siendo de una invasión oye ya era muy poquito y vieron que se estaba acercando como a la velocidad de la luz o sea iba a llegar iban a llegar como nunca como al mediodía de mañana iban a llegar yo creo uff al fin uff yo creo que es no ¿qué hacen? ¿por qué hacen? ¿por qué duermen ahí niños? ¿qué les pasa? Dios santo vamos por 10 se buqueó todo venga vamos vamos a dormir tú también vamos o nunca me había percatado de ese árbol de por allá nunca nada más nos llevamos esto ya vamos a mimir ah vamos a mimir vamos a mimir estaba pensando en los en los pokémon y ahí siguen que divertido en los pal que tengo de tipo fuego para saber que me podría ayudar voy a dejar esto acá ya pero dejamos todo junto por último plumita no sé para qué nos ayudará por ahí piedra así que vamos a dejar la piedra aquí podríamos dejar la madera por acá esto por aquí y esta no sé cómo cocinarla la verdad y a ver qué tenemos por acá nivel 6 y esta niña nivel 10 que tenemos aquí nivel 5 yo creo que podríamos dejar nuestra chiquitita aquí ups tomar esta chiquitita y la vamos a cambiar por esta chiquitita esta que ya la habíamos capturado esto podríamos intentarlo una vez más podríamos intentarlo a ver cómo nos va ahora que ya entiendo más o menos ahora que entiendo más o menos voy a crear podría crear otro oh dios mío pero porque todo tiene que llevar madera oye en serio es como un chiste de los chistes ya entiendo estoy creando un baúl y obviamente necesito madera pero todo todo es con madera un poco extraño bueno en fin al menos debo admitir que es más o menos fácil así que debería agradecerlo y no quejarme tanto tanto vamos a dejar esta aquí que por si acaso si en algún punto me termino quedando sin flecha ah eso necesito claro se me había olvidado y para eso necesito obviamente más madera ah y para eso obviamente necesito más madera ahora sí ya ahora sí yo creo que podríamos intentarlo una vez más perdón ya pero vamos ahora sí vamos a intentarlo una vez más a ver cómo nos va esta vez nada que ver y yo como siempre equivocándome dios mío no ¿por qué no me puedo detransportar? oh dios ¿por qué no me pude detransportar? bueno vamos a descubrir lo que pasó así que vamos corriendo tengo hambre listo listo ahora sí vamos qué raro que se haya ¿cómo decirlo? que se haya eliminado como el lugar de transporte del teletransportador quiero decir me parece muy curioso ¿ven eso? son raros pero ya después los vamos a ver más adelante yo aprovechando de capturar lo que pueda para subir un poquito más de nivel no solo yo también mis palos todos subiendo aquí de nivel de alguna manera corre pues mija corre qué raro que se haya apagado esto me da curiosidad mucha curiosidad mira una mazmorra cueva de colina hasta su desaparición no sé estoy segura que antes no lo había visto a ver sí no sé qué es pero quiero entrar a la mazmorra ay jesús qué hecho uh setas de cuevas uy aquí también hay más estas son más no bueno ya que bueno ayudará a subir de nivel así que dale muere son raros creo que mi palo es un poco oh me quería decir mi palo es un poco más fuerte que yo creo muy bien hijo así se hace ahora estoy pensando vamos a lanzar a este amiguito qué es por acá oh son pals nuevos qué estás haciendo amiga pero por qué es raro como wow es fuerte igual mi palcito uy eso me dolió la vida ¿dónde está? uy no la veo ok o me buggeé o me buggeé pero me buggeé de lo lindo Spencer tengo que eliminar esto porque me buggeé me buggeé de lo lindo no me puedo mover de aquí y no sé qué hacer miren buggeada buggeada por Dios ¿qué pasó? no ¿qué pasó? no puedo salir ay sí Dios santo se lo echaron a los dos sí se lo echaron a los dos eso me pasó por buggearme espérenme lo malo es que ella no va a subir hasta que no estemos en el es lo único malo ella no va a recuperarse hasta que no salga por aquí ¿y qué hay acá? ¿eso es todo? ¿y esto que tiene? ay ahí sí saco puro mineral ya mineral metálico y este ah este es para sacar fragmentos de pulse pero son gigantes ¿y este que me da? azufre una nueva cosa no sé qué no sé qué haré no sé qué podría hacer con esto pero démosle voy a llevar todo el azufre que pueda ya yo creo que con eso está bien porque esto es porque esto es mineral normal ¿seguirá por acá? veamos vamos a regresarle muere, muere, muere adiós adiós amigo tuve un ataque a mi pal toma muere muere adiós amigo ¿qué hay por acá? wow qué lindo no, no no quiero subir no, no quiero subir cálmate hija solo estoy disfrutando de este lugar está muy bonito ¿qué me hay por acá? ¿o de aquí venimos? no, no de aquí no venimos imposible ah tenemos dos opciones voy por allá voy por allá bueno, ya que tenemos que ir por acá ¿qué es eso? ¿qué es eso? es muy tierno vamos por el zafarrancho no hijo eres muy poderosísimo creo que ya hay otro creo que ya hay más no, esto ya son otras cosas no sé a cuál de todas capturé sinceramente ay, se llama muy tierno se llama Mau qué ternura y aquí tenemos más de estas setas ¿qué más hay por aquí? acá hay más setas ¿y esto qué será? ah, ya me da ya, ok nada como muy necesario ¿qué es eso? vi otro ser ah, ah esto ah, qué bruta espéanse ahí sí por Dios estás rotísima amiga mía rotísima o sigamos por acá o de aquí vení no, de acá allá hacia allá y vamos vamos, vamos eso listo al menos va a poder subir de nivel uy ¿y por dónde? ok ¿dónde está? ¿por qué? no sé si de aquí me hubiera caído o esto es agua esto es agua o sea, igual hubiera nadado pero volar fue genial la voy a regresar porque como que se buggeó oh un tesorito y ahí llegamos al final ¿qué habrá? ¿qué es? a ver vamos a ver medicina de mala calidad pan y monedas no sé si sentirme estofado o no ¿podré salir por aquí o tendré que salir por allá? ay no qué flojera además tengo que salir como por la antigüita qué flojera lo ideal es que cuando uno llega al final de ¿cómo se llama esto? de estas cosas sales automáticamente no tienes que salir pero bueno ya que hay que regresar oh y volver a subir ¿en serio? oh Dios qué flojera escala amiga escala sí no tengo que ay me voy a caer me voy a caer pensé que me moría pero así pensé o sea la idea era era ir a enfrentarme al sindicato no venir a a estas cosas pero bueno ya que no me pregunten yo solo la vi yo dije oh genial tengo que probarlo y eso pasó otra cosa que más flota creo que puedo sola con ella pam estoy aprovechando de capturar pulse porque aparecer solo aparecen en las cuevas así que uy que tengo adiestrador de pals has capturado 20 pals de distintas especies me parece muy bien ahora sí necesito que me ayudas a el quien sea es como un ñe oh chale ay no me di cuenta ah no estoy envenenada bello ya más tengo que ir a esta medicina que era medicina mala calidad sirve para curar resfriado y es guince atención no restaurar a tu pepe no pepe quiero decir ña ñe y como sabré si estaré quinceada o no como que el juego tampoco me dice si si me lesioné a ese nivel creo yo o nunca me he lesionado a ese nivel bueno recorrendo esto hasta el final hoy en todo caso nos seguimos en el otro camino a ver que hay miente que era como derechito de por acá a ver quizás por aquí es la salida nada amigo nada ah que estoy igual de mojado que yo a ver aquí nos llevará para otro lado no lo sé hay más desgraciado aquí no vale ¿qué están haciendo? ¿a qué nos están lastimando? oh buggeadísimo buggeadísimo ay yo igual estoy igual de buggead ah ¿qué le dio? oye no déjalo déjalo maldito eso ahora eso sí yo sí te quiero capturar lo siento amigo lo siento no te voy a mentir yo sí te quiero capturar pero yo te quiero capturar no como ellos que no sé qué estaban haciendo un gatito oh me lleva el tron uy esto no termina uy esto no termina ok ya estoy pero ¿por qué corres? esto es como ¿por qué solo corres? ok uy esto es eterno vamos amigo ya te voy a guardar porque veo que te estáis medio buggeando oye esto es como mezclar muchas cosas la verdad no lo voy a mentir yes alguien más subió de nivel sí pero ni este chiquito está más que muerto no hay nada por aquí esto no se puede romper no pensé que sí ya esto no será como en los típicos juegos que hay cosas por aquí no 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 lo es no es como el típico juego ¿dónde he llegado? ¿pero dónde estoy? ¿pero qué es esto? bueno es que si es si es así voy a necesitar un tipo fuego vamos a probar si pero voy a probar qué tan buena es esta está buenísimo capturé capturé uno no bueno ya que prefiero que me ataque a mí un poquito debo admitirlo oye es la primera vez que creo que nos estamos enfrentando uno de estos así estoy segura tengo que tener cuidado si no si no me voy a morir no y me morí no lo puedo creer no lo puedo creer y me morí me morí ahí hoy estábamos cerca de eliminarlo si yo no fuera tan ridícula de esquivar y demás que lo hacíamos ay que vergüenza estás bien amigos que vergüenza vergüenza ajena vamos a perdón hay que ir a recuperar nuestro loot pero primero vamos a a meter aquí en este espacio listo y tú ven vamos a sacarle un poquito a los niños ay ya sí 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 ya tengo que ir a dormir después vamos a ir a recuperar las cosas uy pero yo creo que se va a quedar para el siguiente nivel o sea yo creo que voy a ir a recuperar mi loot porque yo espero que no me tenga que ir a meter adentro de cosas no quiero eso no creo que tenga que meterme no creo que me tenga que meter dentro para ir a recuperar mis cosas o sí dime que están aquí afuera ah sí aquí están uff menos mal sí así aquí está todo eh recoger todo listo ya demasiadas cosas encima ups sí vamos no puedo ni rodar nada no puedo hacer nada literalmente vamos a regresar y yo creo que hasta aquí vamos a bajar el nivel el capítulo de hoy así es vamos a dejar algunas cositas acá porque igual recuerda tomar estas cositas de ahí deberíamos intentarlo de nuevo intentar de nuevo ir a a enfrentarnos que tengo de sobra voy a dejar esto aquí esto aquí aunque podría hacerme más pal lo que voy a dejar es esto tengo un pancito y estos se pueden cocinar y estos también tengo dudas muchas dudas voy a dejar esto 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 la pólvora que no tenía espacio donde dejarla no eso no esto porque aún no se para qué me va a servir esto también esto también tengo ruptura de cosas así que se me rompió el vaso no o sea no pero es un decir es una forma de decir ya vamos a reparar las cosas porque pero yo creo que chicos que si el video le haya gustado que no se le olvide darle manito arriba compartir con todos sus amigos porque gracias a su compañía a su compartida y a su apoyo he llegado a donde estoy suscribirse al canal si son nuevos obviamente y si le está gustando el contenido claramente que no se le olvide activar la campanita de notificaciones para que el tío youtube le avise cuando haya subido un nuevo video de todas maneras trato de subir un video diario a excepción de los fines de semana donde descanso y a veces trabajo así que chicos yo les mando un abrazo un beso y nos vemos mañana continuando las aventuras de player en Poppy Playtime 3 adiós